no les pasa que cuando viajan en el colectivo se aburren algunos pueden estar con los auriculares escuchando música otros pueden estar charlando y otro miramos la ventana hasta que termina el viaje pero no es un lugar aburrido en el viaje en el colectivo te pueden pasar muchas cosas como por ejemplo buen día jefe cómo anda disculpen puedo pasar una tarjeta que no pueda prestar hola sí que necesita ya me van a pedir algo ustedes ya me van a pedir algo ustedes basura ya los vi a todos los caché a todos ya conozco ya los conozco o sé dónde viven chao bueno que te vaya bien che te enteraste lo de juan el amigo de carlos y pariente de marta si resulta que va a tener un hijo a mira espera parece que la novia lo engañó no me la conté si lo que está todo más faché que mangan si loco encima uy disculpa justo me tengo que bajar en esta parada dale chao chao eo mandame un mensaje dale dale hasta luego hola amor habla juan de quién es el nene el amigo tiene la sube si no ay gracias que buena onda gracias hola tenés la sube no disculpa el amigo tenés para un boleto estoy con los boletos justos disculpe el amigo tenés para pagar no disculpe podría pagarme el boleto no joven tiene para un boleto no bueno eso fue todo